Juanita La quiero y la quiero y que me lo quitan La quiero y la quiero y que me lo quitan Yo me la llevé de esta muchachita Yo me la llevé de esta muchachita De esta muchachita patijo Ay caramba que no hay que averiguar Ay caramba que no hay que averiguar Ella me quiere o me tiro al mar Ella me quiere o me tiro al mar Las mujeres son como las avispas Las mujeres son como las avispas Si les patan vuelan, si las pietan pican Si les patan vuelan, si las pietan pican Música ¡Colecionizatípico.com! Ahora pístenes ese acordeón Eso, Camelo Ay, caramba, que no hay que averiguar Ay, caramba, que no hay que averiguar Ella me quiere, yo me tiro al mal Ella me quiere, yo me tiro al mal Las mujeres son como las abispas Las mujeres son como las abispas Si la fiesta muera, si la fiesta empica Si la fiesta muera, si la fiesta empica Ay, de tu boca yo quiero Ay, oye, mami, yo quiero De la rubita yo quiero Ay, de la Gigi yo quiero Ay, de las ladies yo quiero De la morena yo quiero De la gordita yo quiero Ay, de tu boca yo quiero Súbale el mambo a la Saga, eh Yo lo que soy Me abrí esa mano Si no, díselo tú, güey, tú Ruy y son Y yo de sal Ay, de tu boca yo quiero Ué, comprecido ahí, garajo Guanamecho, Winston Music Una vaina bien Gracias por ver el video Habla yo quiero Llamar